El show creado para cambiar la vida de seres humanos extraordinarios. Tomando grandes riesgos. Ganarán mucho dinero. Pero también... Podrían perderlo. Todo. Estoy muy orgullosa de ti. A ellos nos une un sueño. Un cuarto de millón de dólares. Descúbrelo en The Wall. ¡Gracias, Dios mío! ¡Hola! Bienvenidos. Esto es The Wall. Soy Marco Antonio Regín y juntos vamos a hacer todo lo posible por darle mucho dinero a una maravillosa pareja de latinos que se pueden llevar más de 2 millones de dólares. Recibimos de la República Dominicana a Steve y Joel. ¡Yeah! ¡Marco! 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 ¡Let's do this! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto tenernos aquí con nosotros! Son un ejemplo para nuestra comunidad porque además de ser divertidos, trabajan para unir a la gente de la República Dominicana. Claro que sí, Marco, claro que sí. Vamos a ver. Steve y Joel, más que primos, son hermanos. Es sangre dominicana lo que corre por sus venas y eso se nota a legos. Soy muy orgulloso de ser dominicano, seguramente porque somos negros, somos latinos y al fin somos afro-latinos. Y gracias a Cardi B porque estamos trending. Joel trabaja en un banco y Steve fue parte de la Marina de los Estados Unidos. Yo admiro a mi primo Steve por ser Marine. Es un orgullo mío que él sirvió a los Estados Unidos. ¡Hurra! ¡Hurra! Joel es miembro de la mesa directiva de Dominicans and Cali, una organización que busca conectar a dominicanos que residen en Cardi B. La primera junta fue en 70 personas y fue un logro, un gran logro. Al año después, para celebrar nuestra independencia, fueron más de 300 personas, nos juntamos en un parque y fue una cosa increíble. Y el próximo año esperamos 500 o más. Y no solo se juntan para celebrar, también para realizar importantes servicios a la comunidad. Una de las cosas que hemos hecho de parte de nuestra organización, Dominicans and Cali, es poder ayudar con la remodelación de una escuela. Más allá de conectarnos, queremos celebrar nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra música, nuestra comida. Y si algo tenemos cuadro, los latinos... Es que unidos somos uno. Y unidos vamos a dejar una huella muy importante en nuestra comunidad. Como estamos trending, dímelo, Cardi B. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¡Eso! ¡Qué es lo que! ¡Dímelo! ¡Qué es lo que! ¡Dímelo, dímelo! ¡Unidos somos uno! ¡Unidos somos uno! Bueno, la idea, amigos, de este programa es darle la oportunidad de ganar mucho dinero a personas extraordinarias de nuestra comunidad latina. Ellos son extraordinarios. Se lo merecen. Gracias, Marco. Gracias. Vamos a poner dinero al tablero. Va a haber una cantidad ahí muy alta en algún momento que nos va a permitir llegar a ganar más de 2 millones de dólares. ¡Son míos ya! ¡Eso es el máximo que podría ocurrir! ¡Sí! Vamos a explicar cómo funciona el juego. Ahí está el muro. Se los presento. Les da dinero por respuestas correctas. Es un gran muro. Es un gran muro. No le gustan las respuestas incorrectas. Les quita dinero. Incluso puede mandarlos a cero si hay respuestas incorrectas. El juego tiene cantidades en las casillas. Durante todo el juego vamos a ir subiendo y subiendo. Va a haber un momento en que tendremos por ahí una de 200 mil dólares y tendrán hasta 10 oportunidades de pegarle a los 200 mil dólares. Le vamos a pegar muy duro. Por lo pronto vamos a empezar con una cantidad de 5 mil dólares al centro del muro que es la cantidad más alta hasta el momento y hay cinco preguntas. Entonces, esas preguntas yo las voy a leer. Muy importante. En el momento que yo acabo de leer las bolas empiezan a caer. Ustedes tienen que elegir una respuesta, la A o la B con ese tablero que tienen enfrente. Tienen que haber elegido una respuesta antes de que la primera bola cruce la última raya que está junto a las cantidades. Si no, la cantidad se convierte automáticamente en negativa. ¿Estamos claros con eso? Muy claro. Muy bien. Aplausos a los dominicanos y vamos a empezar. ¿En qué ciudad griega se celebraron los primeros Juegos Olímpicos modernos de 1896? ¿Será Olimpia o Atenas? Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Tenemos dos dólares, 10 dólares. 10 dólares. 21 dólares. Bueno, 21 dólares. Ustedes dijeron Atenas y les tengo noticias, Atenas es correcto. Así que empezamos muy bien. Ahora, parecería que 21 dólares no es mucho, pero sí es importante porque el único requisito para que vayan a la siguiente ronda donde va a haber millones en juego es que tengan por lo menos un dólar para terminar esta primera ronda de Caída Libra. Así que, ¿listo? Cargamos bolas. Pregunta número dos. ¿Qué actriz dio el toque latino a la serie de televisión Desperate Housewives, Amas de Casa Desesperadas, durante ocho temporadas? ¿Será? ¿Eva Longoria o Sofía Vergara? ¡Yes, come on, baby! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡100 dólares! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡5,000 dólares! ¡Yeah! ¡6,100 dólares! Ahora, dijeron Eva Longoria, respuesta es correcta. ¡Sí! ¡Eso es un minero interesante, el muro! ¡Eso es lo que digo! ¡6,121! El presidente Donald Trump es aficionado a algunos deportes. ¿Qué modalidad practica con mayor frecuencia? ¿Será tenis o gol? ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Let's go! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡5,020 dólares! ¡5,020 dólares! ¡Ellos dicen gol y la respuesta es correcta! ¡11,141 dólares! ¡Muy bien! ¡Muy, muy bien! ¡Cargamos bolos! ¿Qué cantante mexicana es conocida como la chica dorada? ¿Será Paulina Rubio o Dalía? ¡Ey, ey! ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos ahí 100, 2,000, 5,000, 5,000, 5,000. ¡Lo vuelven a pegar! Paulina Rubio, la mexicana. ¡Respuesta correcta! ¡Y sumamos esos 7,100 dólares al muro y nos da un total de... ¡18,241 dólares! Pregunta número 5 es esta. ¿Cuál es el único mamífero que no emite ningún sonido por la boca? ¿Será? ¿Jirafa o venado? ¡Jirafa, jirafa, jirafa, jirafa! ¡Jirafa, jirafa, jirafa! ¡1 dólar! ¡Aquí, aquí, aquí! Tenemos ahí 2,000. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Y la respuesta es... ¡Correcta! ¡Correcta! ¡Yes! ¡Lo sumamos! ¡Y cierran sus 5 preguntas de Caída Libre con un total en el muro de 20,243! ¡20,000! ¡Oh! Estos son muy buenas noticias porque ustedes saben que la cantidad que les vamos a mandar después en el contrato como oferta tiene que ver con esto. 20,243 que podría estar asegurado más cuántas respuestas correctas tenga el que va ahí atrás. Así que les damos un aplauso porque muy bien están en Caída Libre. ¡Para el millón! Antes de comenzar el juego, ustedes decidieron que Joel es el que va a ir a la zona de asamiento. Ahora, la manera en que Joel responda justamente esas preguntas puede cambiar completamente el rumbo. Si se equivoca mucho, puede haber bolas rojas y pierden dinero. Pero si tiene respuestas correctas, las bolas serán verdes y se va a ir acumulando más y más dinero. La próxima vez que se vean aquí afuera, podrían tener un par de millones de dólares en la bolsa. Dos millones de dólares en la bolsa. Léganse frente a frente, díganse cosas bonitas, anímense porque esta es la despedida. Todo correcto. Y ya. Exactamente. Todo correcto. Todo correcto. Dominicanos están siempre como hombres, estamos siempre correctos. Mira, pase lo que pase, esto va a ser una cosa increíble. Sabes que voy a tratar lo mejor que yo pueda. Yo sé que tú aquí le vas a dar mucha agua a beber a esta gente con tu movimiento. Y yo sé que tú me vas a mandar esa energía para allá donde yo estoy. Por seguro. Siempre, ¿viste? Siempre, siempre. Ya tú. Te invito a pasar a la zona de aislamiento. Te veremos al final del programa. Éxito, éxito, éxito. Estamos muy prendidos. Prendidos. Él no va a poder escuchar, él no va a poder ver, él no va a saber qué es lo que ocurre aquí afuera, si son verdes o rojas, si acierta, si falla. Y al final va a tener que tomar una decisión de quedarse con lo garantizado o arriesgarse por algo muy grande que también puede haber en el muro. Y cuando regresemos, esos 5.000 dólares los vamos a dejar ahí, pero le vamos a agregar dinero al muro, le vamos a poner una casilla de 10.000 dólares, otra de 25.000, una más de 50.000 dólares y una más a la derecha de 100.000 dólares. ¿100.000 dólares? Sí. Volvemos a The Walls. ¡Porten el mundo! Al regresar, y que caigan las bolas. Ahí viene, venga, venga. Ahí va. Y más adelante, una decisión que podría cambiar muchas vidas. Es bien duro tener un niño y que cuenta contigo. Y a veces no he tenido nada. Llorar. Esto ha sido muy duro. Y celebrar. ¡Vamos! Vive en Familia, la experiencia más emocionante y millonaria de nuestra televisión.